Pergamino número 8 Hoy aumentaré mi valor cien veces. El simple barro puede transformarse en un paracio gracias a la habilidad humana. La lana tejida y bordada se convierte en el manto de un rey. Y si es posible que estas cosas aumenten su valor cien o mil veces, no podré yo hacer lo mismo. Como un grano de trigo tengo tres posibilidades. Servir de alimento a los cerdos, convertirme en pan o ser enterrado en el surco y crecer hasta desarrollar una espiga de mil granos. Soy como el grano de trigo, pero con una diferencia. Puedo elegir y no quiero ser comida de chiquero, ni dejaré que me trituren las piedras del fracaso para terminar devorado por otros. Para que el grano de trigo se desarrolle y se multiplique, es necesario sembrarlo en la oscuridad de la tierra. Mis fracasos, mis ataques de desesperación, mi ignorancia y mis torpezas son la oscuridad en que he sido plantado para que madure. Y como el grano de trigo que solo germinará si es nutrido por la lluvia, el sol y la cálida brisa, también yo debo cuidar mi cuerpo y mi mente para lograr realizar mis sueños. Y más todavía, para desarrollarse plenamente la semilla depende de los caprichos de la naturaleza. Yo por el contrario no dependo de nadie y puedo elegir mi propio destino. Hoy aumentaré mi valor cien veces. ¿Y cómo lo lograré? En primer lugar, fijándome las metas para este día, este mes, esta semana, fijándome las metas para toda mi vida. Así como la lluvia debe caer antes que la semilla germine, yo debo establecer mis objetivos antes de que mi vida madure. Al establecer mis metas, consideraré la mejor actuación del pasado y la multiplicaré por cien. También podré tropezar a menudo antes de alcanzar mis objetivos, pero si tropiezo y caigo, me levantaré y mis caídas no me preocuparán. Solo el gusano está libre de tropezar y caer. Así como el sol debe calentar la tierra para que la semilla germine, así también las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y harán mi sueño realidad. Hoy superaré cada uno de mis actos de ayer. Mañana treparé más alto que hoy. Superar a los demás no es importante. Superarme a mí mismo lo es todo. Nunca estaré satisfecho con mi desempeño en el trabajo. Cuando alcance un objetivo, me fijaré otro más alto y lo anunciaré al mundo, pues entonces no me atreveré a renunciar a él por temor al ridículo. Sin embargo, nunca proclamaré mis victorias. Que sean los demás los que hagan mis elogios, y espero tener la suficiente sabiduría para aceptarlos con humildad. Hoy aumentaré mi valor cien veces, y cuando lo logre, volveré a aumentarlo una y otra y otra vez, y mi grandeza causará asombro y maravilla al cumplirse en mí lo que anuncian estos pergaminos.